Pánico en ginecología del INF, padre saca pistola por muerte de su bebé, amanece capital a 0 grados centígrados con sensación térmica, de menos 4 identifican a hombre que falleció en la pino y José María Iglesias, pintan señalamientos en el centro de la ciudad durante esta madrugada, encuentran a sujeto con impacto de bola a la cabeza, esto en Ciudad Juárez y fallida propuesta de matrimonio destroza la casa de su novia en Holanda. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información, el Instituto Mexicano del Seguro Social sin duda es siempre un lugar de muchas historias, pero el día de ayer la historia realmente no fue nada buena, incluso trágica para una familia, y es que el padre de un bebé que perdió la vida en el nosocomio, pues sacó un arma de fuego y amenazó a las personas que estaban en el lugar, lo que generó un pánico y el cierre momentáneo del hospital. Testigos narraron a tiempo.com.mx el incidente que ocurrió en el Hospital de Ginecología y Obstetricia, en donde esto en la División del Norte a escasas cuadras de la calle Tecnológico. Según indicaron, padre perdió los estribos luego de que su bebé perdiera la vida, por lo que sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y amenazó a todos los presentes. De acuerdo a información del personal de la clínica, la muerte del bebé fue por complicaciones respiratorias, lo que provocó que el padre cayera en estado de crisis y en este momento de impotencia. Sacó de entre sus pertenencias el arma de fuego, afortunadamente el suceso no pasó a mayores. Triste esta historia. Y la ciudad capital el día de hoy amaneció a 0 grados centígrados con una sensación térmica de menos 4. Durante esta mañana, el termómetro de la capital marcó como temperatura ambiente los 0 grados centígrados con sensación térmica de menos 4. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas durante la mañana alcanzarán los 5 grados centígrados, el clima parcialmente con sol y vientos de 8 kilómetros por hora. Ya por la tarde, la temperatura máxima será de 22 grados con viento proveniente del suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y cielo parcialmente con sol. Mientras tanto, que la mínima para la noche se estima que sea de los 4 grados centígrados. Y vaya susto que se llevaron los trabajadores del Sushi Sun Roll a la avenida Bolívar, casi en el centro de la ciudad, por lo que generó un importante operativo de los bomberos. Los pocos minutos antes de la madrugada, un incendio en la cocina del Sushi Sun Roll, en la Bolívar, generó movilización de las autoridades. Los acontecimientos en el cruce de la calle Sexta, en donde los dependientes informaron a las autoridades sobre el incendio, el cual generó miedo a ellos mismos. Los elementos de bomberos arribaron pocos minutos después, los cuales ofocaron el incendio, el cual se originó en una freidora. Por suerte no hubo personas, las cuales sufrieran lesiones, por lo que tan solo quedó el susto entre los dependientes. Y el día de ayer se abrió a circulación el nuevo puente del canal con la Junta, esto lo que vendrá a beneficiar a más de 100.000 automovilistas que cruzan por este lugar diariamente. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, así como el presidente municipal, Javier Garfio, inauguraron el puente que está en la Teófilo Burunda y Junta de los Ríos. A bordo de una pick-up que conducía César Duarte y a su lado el presidente municipal, realizaron el rompimiento inaugural de este puente, con una inversión de 25.300.000 pesos, 17.700.000 fueron por parte del gobierno estatal, 17.600.000 por parte del municipal. El puente de la Junta pretende beneficiar a más de 100.000 personas que transitan por dicho lugar, de tal manera que agilizará el tráfico en la zona. Usted está viendo las imágenes que tomó el día de ayer el avispón, el dron de tiempo.com.mx, pues sin duda que muestra un ángulo totalmente diferente al acostumbrado para este tipo de situaciones. Y nosotros nos vamos a las décimas, y es que autoridades identificaron de manera preliminar al hombre que falleció por congestión alcohólica sobre la banqueta de las calles Pino y Casi José María Iglesias. El sujeto llevaba por nombre Javier Saucedo, de 55 años de edad. Durante la madrugada de este martes, una cuadrilla de hombres realizaron trabajos de pintura y señalización en pleno centro de la ciudad. Usted está viendo el tramo de la calle Niños Héroes, donde se refuerza principalmente por los altos afluencia debido a las compras navideñas. Daniel Mendieta Sainz, padrastro de Erika Casanda Bravo, fue quien asesinó a la enfermera. Luego de intentar abusar sexualmente de ella, dio a conocer la Procuraduría General de la República de Michoacán. En Amsterdam, una propuesta de matrimonio terminó en un completo desastre. Luego de que la grúa de que el novio utilizara para sorprender a su novia, destruyó la casa de esta. Aquí le tenemos pues estas imágenes que sin duda marcaron y fueron virales en la red. Y un sujeto que conducía bajo los influjos del alcohol, perdió el control y terminó por chocar esto en Ciudad Juárez. Un sujeto que conducía bajo los efectos del alcohol, perdió el control y terminó por chocar su camioneta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El hombre que aún no identifica, chocó contra el poste, el mismo que se vino abajo tras el efecto de este percance. Por lo que el tránsito procedió a su detención. Esto ocurrió cuando el sujeto conducía una camioneta Astro de modelo antiguo, perdió el control para dar la vuelta e incorporarse y posteriormente chocó contra un poste de la CFE, al cual pues le causó bastantes daños, pero terminó con las yatas también del vehículo prácticamente reventadas. Y una persona también en Ciudad Juárez fue encontrada sin vida. Los integrantes del servicio médico forense pues aseguran que la persona recibió o tiene, presentó un impacto en la cabeza. Después de que vecinos informaron a la policía municipal, encontraron un sujeto muerto que contaba el tiro de gracia. La policía municipal encontró durante la noche de ayer a un sujeto sin vida, el cual contaba con impactos de bala, incluso el tiro de gracia. Esto ocurrió minutos después de que vecinos del lugar informaron a las autoridades que escucharon por lo menos cuatro balazos en las calles, por lo que se requería la ayuda para ver lo que ocurría y al ver al cuerpo del sujeto. Los hechos tomaron vida la noche de ayer en la colonia de Guadalajara, izquierda en las calles Tapatzingo y Arroyo del Indio, esto en Ciudad Juárez. Y el día de hoy el gobernador César Duarte también acudirá a la frontera y es que allí pondrá la primera piedra de lo que será el Hospital de Especialidades. El día de hoy en Juárez espera la visita del gobernador de Chihuahua César Duarte para colocar la primera piedra del Hospital de Especialidades. El mismo que construirán durante los próximos meses el director de obras públicas del municipio, Manuel Ortega Rodríguez, manifestó que será el día de hoy cuando se lleve el arranque de la construcción de la obra. Se trata de la colocación de la primera piedra para el Hospital de Especialidades que estará dentro del complejo, el que también forma parte del centro de convenciones. Esto por el motivo que se espera la visita del gobernador César Duarte, ya que pues a través del poder ejecutivo se gestionaron los recursos para este hospital. Y el juego que causa mucha polémica y sobre todo expectativa es el juego del Real Madrid contra el Cruz Azul. El equipo del Cruz Azul le tocará jugar contra el Real Madrid, esto en el partido de la semifinal del Mundial de Clubes. En el equipo campeón de la CONCACAF, Cruz Azul le tocará contra el mejor del Mundial de Clubes, ya que tiene 20 partidos sin perder. El Real Madrid, partido que catalogan como imposible para la máquina cementera, pues también no hay que ser adivinos. Después de esto, dos equipos lograron pasar a la semifinal, que se efectuará este partido gracias a la tabla de posiciones, mismo que estaba con programación para que jugara en el césped del Prismuli-Ablem de Rabai, pero quedó cancelado por el mal estado del campo. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. Tenga usted un excelente día.